Continuamos con la serie de ejercicios sobre límites aplicando The Hospital Ya en el video anterior hicimos la explicación para los alumnos que no lo vieron de la idea de cómo aplicar el límite cuando tiene formas indeterminadas vimos las formas indeterminadas e hicimos dos ejercicios en este video vamos a utilizar tres y cuatro ejercicios donde también aplicaremos el teorema de Jospira para los límites en que nos den formas indeterminadas recordemos que para aplicar el de Jospira hay dos posibilidades podemos obtener infinito sobre infinito o cero sobre cero si no tenemos esas dos expresiones, una de las dos entonces tenemos que hacer transformaciones para llevarla a esa forma y poder aplicar en este caso la regla de Jospira comenzamos a ver qué es lo que ocurre en estos límites y también recordemos que independientemente de lo que pueda ocurrir en un límite lo primero que se hace siempre es evaluar el límite para ver si obtengo un nuevo resultado si obtengo un resultado inmediato sencillamente terminamos ese es el valor o la expresión del límite de esa función por lo tanto vamos a analizar qué es lo que ocurre en este caso en este caso estamos en un límite de infinito no cuando se acerca un punto aquí en el cuatro sí vamos a acercarnos un punto x se acerca al valor piso del cuatro y en este cuando x tiende al infinito por lo tanto no va a ser igual el análisis para cuando se lleva la x tiende a un número o que tienda al infinito el infinito es un poco más abstracto y sencillamente hay que ver la forma en que se presentan las expresiones para saber a qué se presentan o sea qué se llevan esas expresiones a dónde conllevan vamos a comenzar primero que todo en el límite vamos a evaluar por lo tanto sería número uno primer paso en todos los límites sería evaluar a ver qué es lo que ocurre vamos a evaluar en este caso x tiende a infinito y comenzaríamos si usted es la x por en este caso lo que tiende a infinito tendríamos infinito que es la x al cubo ¿qué pasa? el infinito es una expresión abierta es un número grandes y estamos llamándolo a la 3 nos haría un número inmensamente grande es decir, que el numerador va a dar un número grande por lo tanto va a un número infinito porque es infinito al cubo es decir, aumenta más todavía sobre y aquí se da x es infinito 2 por infinito también me da el infinito por lo tanto estoy en presencia del primer caso en este caso del exceso número 3 que nos da una forma infinito sobre infinito si nos da un finito infinito entonces puedo aplicar el teorema de Hopper recuerden que puedo aplicarlo en dos posibilidades infinito sobre infinito o cero sobre cero en este caso nos dio infinito sobre infinito ¿y qué nos dice el teorema entonces? que si el límite al evaluarlo nos da infinito sobre infinito o cero sobre cero puedo aplicar este Hopper y el teorema de Hopper lo que nos plantea recordemos que es transformar la función que nos dan derivándola derivándola en este caso siempre un cociente el numerador y el numerador sería la derivada del numerador sobre la derivada del numerador esto es lo que plantea el teorema de Hopper transformo el límite de esta expresión en el límite de la derivada del numerador entre la derivada del numerador y vamos a derivar esto no daría el límite cuando x tiende a infinito muy sencillo son proteíncias ¿cómo deriva 4x3? recuerden que x3 en este numerador derivaría como 3x2 por 4 delante me daría 12x2 menos y 2x derivaría como 2 esa sería la derivada de toda la expresión que está en el numerador derivamos del denominador derivada de 2x sería 2 derivada de 1 como es contante sería 0 hemos derivado es decir al aplicar de Hopper a las potencias y le aplicaron sucesivamente las derivadas vamos disminuyendo la potencia o el exponente de la variable en este caso x3 a x2 y esta que es x1 se convirtió en x0 o sea no aparece la x y a la vez que aplique de Hopper que derive numerador y denominador entonces aplico entonces el nuevo concepto vuelvo a evaluar o sea evalúo de nuevo a ver que es lo que pasa puede ocurrir que me vuelva a dar una forma determinada pero puede ocurrir que no si me diera otra forma determinada volvería a aplicar el teorema de Hopper yo puedo aplicar el teorema tantas veces como sea necesario por lo tanto vamos a evaluar el nuevo cuando x tiene infinito infinito al cuadrado por 12 daría inmensamente grande daría infinito y el límite de 2 que es una constante es una constante por lo tanto el numerador tiende a aumentar indefinidamente y el numerador es constante el infinito sobre 2 sería número grande entre 2 daría número grande daría infinito por lo tanto hemos determinado que este límite no tiene un número este número tiende a aumentar indefinidamente por lo tanto este límite nos da infinito en este caso hemos aplicado el teorema de Hopper una vez nada más sencillamente porque se me eliminó la indeterminación el denominador que me dio 2 repito es posible que aparezca más de una vez bien ya resolvimos este límite este límite no da un número o sea no es convergente en este caso esta función y en este caso lo que nos hace lo que nos da es que tiende a aumentar indefinidamente tiende a infinito ¿qué es? vamos entonces a ver el número 4 en este caso número 4 a la diferencia de 3 le decíamos x tiende a infinito y aquí va a tender a un número y hemos agregado funciones conocidas funciones trigonométricas primer paso ¿cuál sería? evaluado vamos a evaluar primeramente la expresión nos quedaría seno x tiende a piso de 4 subtenemos la x por piso de 4 menos coseno la x por piso de 4 y esto a su vez está dividido por x menos piso de 4 pero x está piso de 4 pondríamos aquí piso de 4 menos piso de 4 ¿qué va a pasar? bueno piso de 4 menos piso de 4 son iguales por lo tanto va a ser la diferencia y recordamos que el seno de piso de 4 en la tabla de las funciones trigonométricas es raíz de 2 sobre 2 y el coseno de piso de 4 también en el caso de coinciden es raíz de 2 sobre 2 por lo tanto como son iguales debería ser y nos daría 0 sobre 0 que nos dio una de las dos formas en las que puedo aplicar el teorema de Jópez repito en el primer caso me dio infinito sobre finito y en este caso al evaluar me ha dado 0 sobre 0 una de las dos formas en las que puedo repito aplicar el teorema o la regla de Jópez por lo tanto vamos a aplicar la regla de Jópez nos quedaría el límite cuando x tiende a piso de 4 de en el número 3 planteamos la derivada del numerador entre la derivada del numerador o sea el límite de la derivada del numerador entre la derivada del numerador esta expresión la podemos omitir hacerla más rápido podemos decir escribir la derivada del numerador entre la derivada del numerador ya con una práctica vamos a hacer muy directo vamos a comenzar sería entonces el límite cuando x tiende a piso de 4 de la derivada del numerador puedo escribir la derivada del numerador pero puedo hacerla directo vamos a hacerlo directo ¿cómo derivaría el seno? deriva como coseno de x ¿cómo derivaría el coseno? como menos senos pero tengo menos delante eso me daría menos con menos me daría más me daría seno de x repito derivada de seno es coseno derivada de coseno es menos seno con menos delante me daría más seno y en el numerador la derivada de x sería 1 y la derivada del número que es piso de 4 sería 0 por lo tanto x menos piso de 4 deriva como 1 y esta expresión al ser dividida por 1 sencillamente nos quedaría el límite cuando x tiende a piso de 4 esta expresión entre 1 daría esa propia expresión coseno de x más seno de x fíjense que en este caso al aplicar la regla de Hopkins hemos eliminado el denominador ya que es 1 por lo tanto no tengo fracción vamos entonces a evaluarla segundo paso recuerden que sería después de aplicar la regla evaluarla para aquí en este caso para piso de 4 me quedaría coseno de piso de 4 más el seno de pi sobre 4 ¿quién es coseno de piso de 4? el raíz de 2 sobre 2 en este caso es más y el seno coincide raíz de 2 sobre 2 esto que nos quedaría vamos a hacerlo aquí porque no sé si van a ver la pesada de aquí nos ha quedado raíz de 2 sobre 2 más raíz de 2 sobre 2 podemos buscar el denominador común 2 y raíz de 2 más raíz de 2 me daría dos veces raíz de 2 puedo simplificar los dos y la respuesta sería raíz de 2 crece este límite de esta expresión cuando x tiene una piso de 4 nos da un valor y en este caso esta función converge o sea tiende al valor raíz de 2 sobre 2 con esto hemos hecho el seno 3 y 4 repito el 3 nos lleva forma indeterminada que conocemos infinito sobre infinito y en el 4 nos lleva otra forma que 0 sube 0 que son las dos formas para las cuales puedo aplicar el teorema o la regla de Copper si no nos han estado estas dos formas repito que vamos a hacerlo más adelante tenemos que transformarla para llevarlas a una de estas dos formas a una de estas dos formas